Estamos trabajando bastante fuerte para este evento que estamos realizando para la gente de Maldonado y aledaños. Un evento muy lindo que va a traer un DJ que viene desde Nueva York, que nos va a acompañar. Va a hacer una presentación de todo lo que tiene que ver con los productos de la marca Pioneer, Pioneer DJ. Y va a estar esta persona mostrándonos las últimas novedades, todo lo que tiene que ver con el software, la parte de controladores y todo lo que tiene que ver con el mundo del DJ en realidad. Lo bueno es que esto es gratuito, es para todo público, por lo tanto están todos invitados obviamente. Y bueno, decirles que es el miércoles 10 de mayo, va a ser en la discoteca de OU, en la parte de Conrad, en Joy Conrad. A partir de las 19 horas vamos a tener, aparte de todo esto que les comenté, vamos a sortear entre todos un controlador, entre todos los que asistan. Y bueno, además vamos a tener unos premios y unas sorpresas más, o sea que las estamos guardando para toda la gente que nos acompañe. El único requisito es anotarse, lo hacemos a través de un mail que es pmaldonado.com.uy y si no, nos pueden llamar, o sea cualquiera de los locales, tanto a Maldonado como a Punta del Este, y ahí lo vamos a atender y les pasamos toda la información que necesiten. O sea, la idea es traer un poco la movida, como yo te comentaba, ese evento se iba a hacer solo en Montevideo, y bueno, logramos además de Montevideo traerlo para aquí, para Maldonado, para toda la gente de aquí, para que no sea un problema tener que viajar y eso. Así que va a estar muy bueno y bueno, esperamos que salga todo bien y obviamente contar con toda la audiencia que nos pueda acompañar. ¿Recordame la hora de hoy? La hora es a las 19 horas, el miércoles 10 de mayo, en Joy Conrad, en la parte de la discoteca OVO.